Así es la cara real de los payasos Iniciamos con la cara del payaso Dindon Y es que la cara del payaso Dindon se filtró en distintas redes sociales Ya que el señor Dani Hidalgo subió a su cuenta mientras lo maquillaban del payaso Dindon Pero actualmente su perfil ya no está disponible y borró todos los videos La cara real del payaso Duffy podría ser del vagundo que habita en la casa de Dindon Ya que actúan parecido y tienen una voz bastante similar La cara de la payasa Luli podría ser del influencer Dani Hoyos Ya que si hacemos la comparativa se parecen bastante Así que ella podría estar aliada con los payasos para molestar a Fede y al resto de los cazamisterios La verdad es que sí me esmeré y me encantó el resultado final La teoría que más se ha creído sobre la cara del payaso Minimini es sobre el youtuber Antrax Ya que Fede le ha hecho muchas bromas y este dijo que se iba a vengar de una forma extrema Y casualmente Antrax se compró unos zancos gigantes y también Minimini es alto Así que Fede hoy me voy a vengar de ti amigo Comenten ustedes si creen que estas sean las caras reales de los payasos Y dejen su like al video si les gustaría ver más payasos de la Dicweb ¡Gracias!